Miranda ha dejado escapar a Nail para socorrer la vida de Max, por lo que el caso ha quedado abierto y con muchas preguntas. Inés y la superintendente Abby Palmer deciden que Miranda se quede en la isla para investigar más a fondo y encontrar de nuevo al asesino. Por ello, la agente Bleyka ha sido nombrada agente de policía de Mallorca. Más noticias Miranda se enfrenta a una difícil decisión, salvar a Max o capturar al asesino. La vida de Miranda, en peligro, los fantasmas podemos ser imprevisibles la conexión entre Miranda y Max durante la investigación, no te quedes sola, conseguirá junto a Max resolver el caso?